Miren esa casa Y si te pueden observar en la parte de arriba Tiene un animal, creo que es un venado, no sé, pero es su calavera Acá he visto mucho, en casi todas las casas Miren esos jardines Y este para tener florcitas de adorno Y al fondo de esos cerros Son los altos Es un sitio realmente bello Muy hermoso Afiérdense